Yo le llamaba el regalo Era un rocillo y cuatro algo Y su sangre echó a ti Papá me lo había regalado El día de mi cumpleaños Ay, qué día tan feliz ¿Dónde estará mi caballo? Por el que tanto he llorado Cómo lo fui yo a perder Papá me lo había regalado Era un regalo sagrado Y lo tuve que vender El día en que murió mi padre Yo no sabía qué hacer Tenía que sepultarle Y me faltaba con qué Y al pasar un caminante Y yo le prendí mi corcel Como suena, primo Corridazo Arriba San Pancho, los calientes, primo Al irse se resistía Relinchaba y me veía Yo llorando le entregué Cuidado bien caminante Fue un regalo de mi padre Que yo nunca olvidaré Que yo nunca olvidaré Que yo nunca olvidaré El mundo y sin ver Por el que no es zapato Así suena Cimarrón de Zacatecas, viejo